Aleluya Aleluya Yo si ayayatea Copondiga Copondiga Yo si ayayatea Copondiga hermanos Hayyichentamu 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 ¡Ay, no, él ya es posta, Iván! Hermanos, de acá cuándo que no sé ¡Upa, y el luchillo está! Y a escanea es posta ya de acá cuándo que ¡Aras, te único, hermanos! Y a escanea y viste a curso de aguantar ¡Ay, no, él ya es posta! ¡Ay, no, él ya es posta, Iván! Ayurélias con Taibán, ayurélias con Taibán Ayurélias con Taibán, ayurélias con Taibán Ayurélias con Taibán, ayurélias con Taibán Cacuán, colaba Cacuán, tía Cotayón, las cuentas de Chihuahua Ayurélias con Taibán, 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 ayuré